Por medio de una estrategia focalizada a la Fuerza Pública en Pérez Celedón, combate Lampa, se trata el estudio de análisis estadístico de las incidencias que se presentan para así identificar las zonas y horarios donde suceden actos ilícitos. Una vez reunidos los datos, los comparan con los mapas de los meses anteriores para verificar el comportamiento. Y el desplazamiento de los delincuentes y así enfocar el recurso policial para hacerle frente a los delitos. Es así como con operativos han logrado prender este año en San Isidro de El General a 145 sospechosos, en los que destacan 31 detenidos de manera infraganti, 74 por drogas y 20 con órdenes de captura. El subdirector de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, José Miguel Álvarez, informó que basado en una estrategia es identificar las áreas de mayor afectación, días y franjas horarias para dirigir el recurso. Basado en una estrategia que es identificar las áreas de mayor afectación, días y franjas horarias para dirigir el recurso de esa forma, dirigirlo en ese tiempo y en ese espacio. Añadió que a septiembre de este año se han reducido los asaltos y robos a viviendas en un 4%. Además, la Fuerza Pública incautó marihuana, crack, cocaína, armas y vehículos, todo relacionado con personas vinculadas en algún delito o acto ilícito.